Buenas Geñas y Geñas del Señor, estamos aquí en otro nuevo vídeo para el canal, bueno básicamente este vídeo va a ser para mostrarles una parte de una cascada que está en el cerro, y bueno espero que os guste, suscríbanse si no están suscritos o suscrista, denle like y nos vemos en el cerro, bye. Bueno aquí estamos en la entrada de la cascada que está allá arriba en el cerro, no sé dónde queda pero bueno, espero que os guste. Bueno gente, ya que estamos llegando a la cima del cerro de Oseola y Cascada, y bueno miren el paisaje que se podía apreciar desde acá arriba, donde estoy yo, y bueno espero que os guste. Bueno gente, miren el paisaje lindo, por la naturaleza que podemos apreciar acá, donde estoy yo parado, miren, espectacular. Bueno gente, acá abajo de la descripción del vídeo, les voy a dejar dos enlaces, o sea dos links, para que se suscriban a los dos youtubers que yo recomiendo, que es Gonza Gamer y Tiago Youtube, vayan acá abajo en la descripción de este vídeo, y ya que sus vídeos son muy buenos, y bueno, ok. Bueno gente, allá arriba donde se puede ver lo verde, o sea donde están los árboles, ahí creo que es la cascada, así que esperamos que lleguemos lo más bien posible. Gente, acá se escucha, se puede apreciar el sonido del agua, donde vienen aquellos, o donde están aquellos árboles verdes, no voy a callar, así escuchan, vieron, se escucha, así que vamos, estamos casi llegando, vamos a llegar hasta la cima, y nada. Bueno gente, acá llegamos a la cascada, ahí está, vieron, bueno, después vamos a acercarnos más allá en la cascada, y grabamos todo completo. Bueno gente, aquí llegamos a la cascada del cerro. Cangrejos muy hermosos, y que se están moviendo, lo ven, si, y si les gustó el vídeo, suscríbanse, denle like, denle like, compartan, y nos veremos en el próximo vídeo que será dentro de poco. Bye. Chau. 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 Chau.